Voy a votar porque Alexia se quede. Ya, está bien. Mi sobrino tiene un buen corazón. Tus ojos cambiaron de color. ¿Quiénes ojos? ¿De camaleón? Ustedes dijeron que sus ojos eran rojos. ¿Esos son azules? ¿Me invitas un poco de lo que consumes? Aquí nadie está consumiendo nada que no sea chela. ¿Qué, tío? ¿Entonces la chela te pone los ojos azules? No, 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 Jimmy. La chela no te pone los ojos de ese color. En realidad, mis ojos son de color azul. Bueno, en esta oportunidad, por más que no quiera... Ya, Jimmy, apúrate. Voy a votar porque Alexia se quede. Está bien. Mi sobrino tiene un buen corazón. Porque eres un sobón. Ahí, como es el pudín, ahí con tus anhelitas, todo el rato, ¿no? ¿Qué pasa, pues? Eso iba a cobrar ahora de micro. La calle está dura, chico. Hay que trabajar. ¿Qué te da miedo? No, no, no. Todo bien, todo bien. Pero, Maca, no soy ningún sobón. Es verdad que aprecio mucho a Francesca. Pero antes que nada, soy un profesional que ha cumplido su trabajo. ¿Ah, sí? ¿Destruir la carrera de una chica solo porque tuvo mal día? ¿Verdad que te interesa el muelón ese? ¿Qué? Ay, pasa, pasa, oye, ¿ah? Hasta ver. O no mientas, ¿ah? Yo te conozco como si te hubiera parido. Pues sale acá. No estés alucinando, chela. No estés alucinando.